Bueno, esta es la calle Duarte. Calle Duarte, pica pollo prácticamente cerrado, vacío. Aquí está la calle Duarte, mirenla aquí. Motoconcho, lequina, esperando. Sin protección. Aquí estamos en el parque, vamos a ver cómo está la actividad en el parque. Ahí vemos. El club. Vacío, miren cómo está el parque. Una cosa que en un día como este, fin de semana, siempre está completamente lleno. Y el parque lo vemos que está vacío. Vamos a ver cómo está la actividad en el banco VH de León. Ya a esta hora van a ser las 3. Pero se ve poco movimiento aquí. Mira el parque vacío, ¿verdad? El parque está vacío, mírenlo ahí. Pero la actividad, actividad totalmente nula. Hay que decirlo, la verdad, hay que decirlo así. Los motoconchos siguen buscando su comida en todas las esquinas. La gente caminando como que no pasa nada. Y obviamente la parada, obviamente la parada de Citraín, cerrada. Como están todas las paradas del país. Mirenla ahí, Citraín, los chinos, cerrados. Los chinos cerrados. Como toda la parada de los negocios, cerrados. Así están todas las paradas del país, cerradas. Miren cómo está el comercio por aquí. Esto es el mercado. Nulo. No hay nada, señores. Miren cómo está todo este negocio completamente cerrado. Mirenlo ahí. Completamente cerrado. Todo esto es mucho negocio. Un relojero, un solo relojero. Parece que tiene muchos problemas. Que no tiene miedo de llevar enfermedad a su familia. Los motoconchos en cada esquina, como siempre. Mírenlo ahí. Uno con su careta, otro no. Pero todo lo negocio vacío. Miren la parada de Guaymate. Nula. ¿Verdad? Ahora vamos a llegar a la Pedro Ayuberes. Son las 3 de la tarde ahora. Déjame ver para estar. 3 de la tarde. Llegamos otra vez al mismo punto. Nos pasamos ahora al progreso. Vamos al progreso. Llegamos al mismo punto. Y vamos ahora a pausar. Para luego tomar la Pedro Ayuberes. A ver cómo está la Pedro Ayuberes. Esta es la que estamos caminando, la Juan de Utrera. Fray Juan de Utrera.